Hola, soy Grassi y hoy continuamos con Valken. Gente, bienvenidos una vez más a este, el capítulo número 12, en el que derrotaremos a El Sabio, que ya está ahí en esta zona. Como bien saben, en el capítulo anterior fuimos a la aventura a investigar cuál era la zona en la que íbamos a obtener el combate. Entonces lo que tenía planeado para esta misión era coger el barco y traernos un portal. Sí, porque puede que muramos más de una vez, no sé qué tan complicado va a ser la pelea del jefe. Entonces la idea es, mira el chamán, hola, hasta luego, traernos, pienso yo, navegar hasta esta parte de acá, caminar acá, coger el portal y plantarlo directamente en la base. Y ya luego venirnos en el barco y plantar acá el siguiente portal. Y de esa manera ya teníamos conectado todo lo que va a ser la zona del jefe del sabio con nuestra base. Finalmente hemos llegado. Bonita, por allá están cargando las estructuras. Bonito el paisaje, la verdad, una pradera bastante clara. Y siempre lo he dicho, el agua de este juego se ve re clean. Genial. Así que bien, ya que hemos llegado, mi plan es bajarme, ir corriendo, dejar todas las cosas que tenemos bastante. Ya preparar los recursos necesarios para los portales. Ya crecieron los árboles, qué rápido, ¿no? Pino. Wow, mirad la animación. Qué loco. Ah, ya, os. Yad, si han crecido demasiados. Damn. Wow, qué locura. El propio bosque que se formó acá. Y crecieron muy, muy rápido. Abedules y todos también los que están aquí cerca de... Uy, eso no sé por qué le dan todo una vibra muchísimo más calidad. Wow, qué loco. Re genial. Me encanta, me encanta. Se ve ya esto. Wow, parece ya... Hay que plantar un poco más por atrás y por estos lados. Pero parece una casa dentro del bosque ya con todas las plantaciones. Qué loco, qué loco. Bien, vamos a organizar entonces el inventario de la exploración de las mazmorras. Me distraje un poco también cazando jabalís y nixes. Bueno, se viene timelapse y después de la organización hacemos los portales. Bien, estaba viendo acá que tenemos la posibilidad de crearnos tecina de jabalí. La carne da 30 de salud y la miel da 35 de vigor. O sea, cada uno por separado da mucho individualmente a su característica. Pero acá con esto como que puedo tener los dos en una. Y solo pues voy a ocupar acá un slot de alimentación. Y cada uno me da dos. Me gusta. Bien, estaba viendo que esto de que es rojo el tenedor creo que tiene que ver con que si apenas se cocinó tiene mejores características. Creo, creo pensar es lo que entiendo. Entonces, bueno, de igual manera lo que nos vamos a ir con estos tres alimentos para tener 23 de salud, 23 de vigor, que es lo que acabamos de hacer. 35 de salud, 12 de vigor y 30 de salud y 10 de vigor. Que creo que estos tres son los mejores. Esto lo voy a tener acá por si acaso. Vamos a coger los materiales que vamos a necesitar para los portales con la madera de abedul. Vamos a colocar uno por acá de manera provisional. Porque ya saben que lo que quiero hacer acá es el portal hub con todos los portales y los destinos. Pero de momento no puedo porque quiero hacerlo de piedra. Y todavía tengo que vencer al sabio vaya para tener el banco de trabajo de piedra. Así que bien, acá tenemos el portal. Vamos a colocarlo acá mismo. Redireccionarlo sin conectar. A ver, ¿qué nos dice el cuervo? Los portales son muy útiles para viajar entre las distintas partes del mundo. También tendrás que construir uno en el sitio que quieras llegar y, si llamas igual a una pareja de ellos, se conectarán automáticamente. Ok, sí, solo es con el nombre. Así que yo creo que lo puedo destruir cuando reconstruya esto y haga la construcción completa. Y eso sería todo. Perfecto, vamos a coger entonces seis más de madera de abedul. ¡Ay! Veo que esto ya creció tan bien. Esto ya lo puedo recoger. ¡Sí! ¡Oh! ¡Damn! ¡Qué montón de recetas! Pero, o sea, yo me fui por tanto tiempo. ¿O es que esto crece demasiado rápido? Porque todo lo que son esos árboles y esto creció muy, muy rápido. Y me lo puedo comer así incluso y me daría 32 de vigor. Pero nada, 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 nada. Vamos a estudiar las recetas. Cocido de cervo, 45 de salud, 15 de vigor. ¡Wow, wow, wow, wow! Esto hay que hacerlo. Esto me da 35 y 12 y el cocido me da 45 y 15. Nada, nada, nada. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sin mente. Ya sé que tengo que separar unas cuantas zanahorias para replantarlos. Pero, como justo en la pelea del boss, con que me dijiste unas cuatro. Bien, 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 bien. Ahí ya tenemos entonces estos tres reemplazos. También podría ser esto y me da 45 de vigor la sopa de zanahoria. Y, por último, la salsa de carne que me da 43. ¡Wow! La cocina está re infravalorada y no la había estudiado casi. Bueno, apenas la estamos descubriendo. Igual para esto no tengo la anexia porque ya la cociné y esto también porque ya la cociné. Así que nada, yo creo que igual nos vamos a ir así. Vamos a guardar los sobrantes. Vamos a alimentar a los jabalís, que por eso también hice esta ventanita desde acá. Y ahí estarían alimentándose. ¿Verdad? Exacto. ¡Qué bonito! Porque parece medio corazón verde y medio corazón amarillo. Y lo mismo este. Bueno, vamos a dejarlos a lo suyo y ya supongo que procrearán a las futuras generaciones. Y vamos a replantar eso, que consume una zanahoria y genera semilla de zanahoria. Que es precisamente lo que necesito para replantar. Y creo que las replantadas me producen incluso mucho más. Eso, eso. Ahí la lluvia que les ayuda a la fertilización. Sana, sana. Perfecto. Todas sanas. Genial. Me encanta. Primeros frutos de nuestras plantaciones. Me encanta. Y bastante efectivos, la verdad. Bueno, y veo que llevo comida de sobra. Así que vamos a dejar alguna por acá. Por si tengo que morir y volver, que es probable. Ven, no recordad que había dejado el Bartalo de una fortaleza. Parece el muelle o algo así. ¡Listo! Tenemos todo preparado. Ya solo es llegar allá. Invocar lo que he hecho. Voy a buscar cómo se invoca. No vaya a ser que nos pasen cosas raras. Menos mal lo revisé, gente. Porque necesitamos las semillas. Tres semillas antiguas para invocar al jefe. Y yo me voy a ir sin ellas. Y es básicamente lo que dropea. El spawn de bichos, creo. O lo dropean los chamanes. Uno de dos. El caso es que seguro lo tengo. Pero lo tengo en base. Y menos mal revisamos porque nos hubiéramos pegado ese viaje. Y nos tocaba encontrarlo por allá. Estas son, en teoría, las semillas que voy a necesitar. Voy a llevar seis por si voy a invocarlo dos veces. Pues no sé. Y nos dirigimos a la aventura. A la batalla y a la guerra. Y cuando creíamos que ya lo teníamos todo. Al pasar por este lago. La marea bajó demasiado. Y bueno, encallamos. Encallamos. Eso, eso, eso. Que suba la marea. Que suba la madera. Necesitamos ir hacia allá. Oh, rayos. A ver. Creo que deberíamos tener un problema. No, ahí baja la marea de nuevo. No. Go. Ya, ya. Con la fuerza del viento lo tenemos, lo tenemos. Uf. Pensé que no nos íbamos. No íbamos a poder salir de ahí. Mirad la vida con la que quedó el barco. Creo que está como a mitad de vida. Y aquí llegamos. ¿Ves? ¿Se nota la diferencia entre lo que es el océano? Que es esto que no tiene como olas en el diseño. Y el... Y el... Pues la costa como tal. Que esto no registra como océano. Si acerta la tormenta. Y si acerta la noche. Tristemente. Pero bueno. Cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo. Bueno, la humedad sabemos que nos va a restar ciertas estadísticas de regeneración. Voy a empezar comiendo lo que habíamos dicho. Para empezar a tener la vida máxima de esta alimentación. Y vamos a dejar el barco por acá. Listo. Vamos a dejarlo en esta zona de acá. Y a repararlo si es posible. Reparación. Buah, estaba a la mitad de la vida. Increíble. Bien. Y vamos a también poner el portal acá. No sé si estará muy cerca. Puede que sí. Puede que sí. Pero bueno. Yo me la voy a jugar. Y lo habíamos nombrado en mayúscula el sabio. Porque parece que es inconectar. Ahora. Lo probamos. Bueno. Creo que sí va a ser bueno usarlo. Vamos a usarlo. Vamos a coger el bus de descansado. Wow. Primera vez que hizo un portal. Increíble. Ok. Ok. Bastante rápido. Me gusta. Me gusta. Guardamos todo lo que necesitamos. Cogemos el bus de descansado. Y nos vamos de una a la batalla. Antes de que anochezca. Y si anochezce. Dormimos. Y nos vamos. Nos tepeamos. Genial. Día 67. Creo haber leído. Tenemos todo preparado. Tenemos la alimentación por bastante tiempo. Tenemos el descansado. Nos equiparemos la armadura. Y lo invocamos. Instant. Voy a probar primero yo. Ir a arco. Porque para tantear también el daño. Las distancias. Todo. Equipamos la armadura. Equipamos esto acá. Cinco. Oh. Se quitaron las tres instantáneamente. Ok. La armadura ya la tengo puesta. No sé qué va a salir. Corre. Damn. Cómo se puso todo de oscuro. Ok. Ok. Es un Groot gigante. Es un árbol gigante. Si le estoy haciendo daño. Oh my god. Tengo aplicadas las de Silex. No, las de fuego. Las de fuego. Hace daño. Hace daño. Hace daño. Si le estoy dando las de fuego. Creo que no. A ver. A ver. Cuidamos. A este grisuncio. Que no estorbe. Si me hago detrás de este pilar. ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. Ok. Estamos bien ahí. Acaba de tirar raíces. Acaba. Con eso se refería a que destruyera a sus pequeños. Primero. Está tirando raíces por el sueño. Wow, wow, wow. Hace mucho daño. Pero veo que también le estoy haciendo daño con el juego. Eso está bien. Eso está bien. Ok. Corre, corre. Salta. Corre. Preparamos acá. El escudo. Me estoy cubriendo. Me estoy cubriendo. Wow, 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 wow. Vamos a morir. 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 Tengo el Incrute encima. Ok. Corre, 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 corre. Oh my god. Tiene mucho más movimiento el que esperaba. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. No sé si me tocará invocarlo de nuevo. No, no me toca invocarlo de nuevo. Ahí estamos. Debí comer cosas para la estamina. Eh, sí. Cubre detrás de los árboles. Me está destruyendo las estructuras. No me digas que hice el portal muy pronto. Cogemos todo. Ok, comemos. Bien. Vamos a alejar bastante. Vamos a alejar por acá. Equipeémonos la armadura. Toda la armadura. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué son esos bichos? Serán, serán cosas de otro idioma. Ah, bien. Tiene, tiene la misma vida con la que lo había dejado. Tiene la misma vida con la que lo había dejado. Equipa, equipa el... ¿Pero qué es eso? Están atacando humanoides. Oh, no, no, no. Me gusta esto. No me gusta esto. Esos se llaman Drau. Drau, déjame tranquilo, por favor. Oh, las raíces, las raíces. Sus hijas las raíces. Mueren de una, mueren de una. De una hachazo. Wow, destruí hasta árboles. Ok, ok, tío. Ok. Ya no tengo el push de... Descansado, lo cual... Oh, eh, voy a activar el poder. O será muy pronto. Lo voy a activar, lo voy a activar. Ya que tengo todo el... El... Wow, pero es que viene de todo. Esqueletos, Drau, Grislucios. Bien, bien. Wow, ahí viene, 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 viene. No tengo escamina, no tengo escamina. No morí donde una. Wow, no. Qué cantidad de vida la que acabo de perder. Tres de la piedra. Espero estar a salvo. Me va a matar a... A troncal. Otra vez este tipo. Y si está destruyendo la piedra. What the fuck? Wow, el golpe que me acaba de dar. No es ni medio normal. Oh. Bueno, poco a poco. Poco a poco, gente. Poco a poco. Respondemos de acá. Vamos a hacerle un parria a este. Bien. Cargamos toda la habilidad. Nos escondemos. Recuperamos la estamina. Vamos con calma. Tienen ramas. Tienen ramas. Equipa el escudo. Ok. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Bueno, no tan a salvo. Más o menos. Vamos. Ok. Las ramitas. Damn. El jefe más difícil que he hecho hasta ahora. Obviamente es el segundo. Entonces va a tener más difícil. Detrás de ahí hay que usar el terreno a nuestra ventaja. Hay que usar el terreno a nuestra ventaja. Ataca. Yo me escondo. No hay problema. Así yo voy recuperando. Oh. Bueno, no me hizo tanto daño. Pero no me lo esperaba. Este es el de antes, ¿cierto? Muerto. Bueno, no estoy en cortura. No estoy en cortura. Ahora sí. Oh, falleza flecha. Nos vino muy bien la armadura, la verdad. A ver, a hacerle un parre alto. Bien. Ya va por la mitad de la vida. Ya va por la mitad de la vida. Está muy bien. Otra, otra. Uh. Me quedan 40 flechas igneas. Y después sigo con las de bronce. Que no vamos a ahorrar nada. Pero bien, bien, bien. Creo que esta posición está bien. Que siga usando ese ataque. Que no me llega a dar. Seguimos recuperando estamina. Que no le dé por subir. Que no le dé por subir. Eso es. Ese es el ataque que tienes que seguir usando. Dale, dale, dale. El esqueleto le está pegando a un tronco. Pero es literalmente la posición ideal. Falta poco, falta poco. No falta nada. Literalmente. Vamos, 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 vamos. Ok. Preparamos estamina. Está nada, está nada. Lo puede matar incluso el fuego. Está nada. Bien. El sabio ha caído. Oh. Buah. La propia pelea. Solo morimos una vez. No está nada mal. Me acaba de cegar todos los ojos. Trofeo del sabio. Llave de la cripta. ¿Para qué sirve? Lo volvemos a invocar. Mentiras. Vamos a reabasternos primero. Buah, qué loco. El trofeo del sabio. Ese es el que se cuelga en la zona de inicio. Es verdad. Que por cierto. Esa es la duda que tengo yo entonces. Esas cosas que salieron ahí. Al lado. Draug. Creo que eran los Draug. Son de la siguiente zona. O sea. Vamos a ver. Aquí se ve algo. Sí. Esto tiene pinta de otra zona. Uh. Puede que por esa zona sea la siguiente. Damn. Vamos a reparar todo. Vamos a quitarnos la armadura. Y vamos a ir directamente a poner el trofeo del Draug. Y no sé tampoco para qué serán las vísceras. En definitiva. La alimentación fue clave para este combate. O sea. O sea. La regeneración de estamina y vigor y vida. Pues que estuve. Re, re clave. Uh. ¿Quién le diría? En el punto en el que spawneamos. Y ya llevamos tanto recorrido. Bueno. No llevamos tanto. Pero el que falta. No. Ah, claro. Aquí se ve la figura de lo que era. Un Groot gigante. Y este. ¿El siguiente qué será? ¡Guay! Un dragón. Un esqueleto. Y esto que parece Kha'Zix el de LOL. Bueno. Vamos a poner el trofeo. ¡Guay! Cortas más rápido la madera. Interesante. O sea. Que este será. Para cuando estemos en. Parte de farmeo. De construcción. Genial. De momento me voy a quedar con este. Pero cuando me vaya. A dedicar a construcción. Y también tengo una llave de la cripta. Si me lo pueden dejar en los comentarios. Pues. Supongo que abre la cripta. Pero no he visto ninguna. Entonces. O sea. Será un objeto de fabricación. No creo. Si solo da uno. Debe ser algo que es hasta. Reutilizable. Bien gente. Yo creo que. Por el capítulo de hoy. Lo vamos a dejar hasta acá. En el siguiente. Podemos ir a. Eh. Desbloquear. A investigar la siguiente zona. A buscar de pronto. Como consigo. El banco de trabajo de piedra. Para las construcciones. Que tengo planeadas. Y nada. Muy buen avance. La verdad. Eh. Un combate. Creo que bastante épico. Espero les haya gustado. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Por ver un capítulo más. Deja un comentario. De lo que te gustaría ver. En construcciones. O en los próximos capítulos. Y. Eh. Puedes suscribirte. Si te ha gustado. Deja un like. Y. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.